Hoy vamos a preparar un refrescante tarta de atún. La pieza de atún la vamos a cortar y a picar lo más fino posible. Hacemos exactamente lo mismo con la cebolla. La tenemos que picar y dejarla bien fina hasta que llegue a un punto que nos recuerde a la escarcha. Es exactamente así. En un bol ponemos la cebolla, le incorporamos el atún y ponemos las acaparras y las picamos exactamente igual, lo más fino posible. Se lo ponemos al resto de ingredientes anteriores. Le rallamos un poco de la piel de lima. Y le ponemos un poquito de wasabi. Esto un poco al gusto de cada uno, porque el wasabi es muy picante. Removemos, procurando no aplastar mucho la masa para que se integren perfectamente todos los ingredientes. Y tapamos con papel transparente. Vamos a dejar en el refrigerador un par de horas mínimo. Pasado ese tiempo, ayudándonos de un aro de emplatar, vamos rellenando, desmoldamos y nos queda un cilindro curioso. Y hemos tostado unas rebanadas de pan, que son las que nos van a servir para untar este tartar de atún. Y este es el resultado. Estaba realmente rico, os lo recomiendo. Espero que os haya gustado. Un saludo.